¡Hola, hola! ¿Cómo están? Nuevamente estoy acá para presentarles una deliciosa receta. Hoy vamos a hacer un bocadillo de guayaba. Es un tradicional de las familias colombianas, no sé en otros países, pero es delicioso. Y recuerden que en Latin Market pueden conseguir algunos de los ingredientes que vamos a usar acá. Bueno, la receta es muy fácil, toma algo de tiempo, eso sí, o sea que paciencia, paciencia. Y vamos con los ingredientes. Para preparar este delicioso bocadillo de guayaba, solo vamos a necesitar tres ingredientes. Guayabas así maduritas, fresquitas, eso sí, que no vayan a estar vinagres, pero que sí estén rosaditas, bien maduras. Azúcar o si prefieren panela y jugo de limón. Solo con eso vamos a preparar la deliciosa receta. Bueno, el primer paso de la preparación es poner en una olla un litro de agua y partir, pues obviamente, las guayabas así y poner las guayabas a cocinar a fuego alto durante 15 minutos. Ese es el primer paso. Vamos a agregar todas, todas las guayabas. Miren qué delicia de guayabas, todas rosaditas. Este primer paso de la preparación es un poco larguito. Entonces ya aquí las guayabas se cocinaron por 15 minutos, entonces lo que voy a hacer es colarlas y voy a separar la cáscara de la pulpa para quitarle las pepitas también. Entonces vamos a proceder a hacerlo. Listo. Como esto está un poquito caliente, entonces lo dejamos sin frear, pero lo que voy a hacer es con una cuchara voy a separar la pulpa. Voy a dejar la cáscara lo más limpia que pueda. La cáscara la he hecho acá, no la vayan a botar. Y lo que voy a hacer con toda la pulpa es, con la ayuda de la cuchara, como tratar de sacarla para que caiga en la otra ollita y se separen las semillas, porque la idea es que el bocadillo quede sin semillas. Entonces este proceso es un poquito demorado. Voy a hacerlo todo completo y ahorita les muestro cómo es. Bueno, el siguiente paso de nuestra preparación, ah bueno, les quiero mostrar antes cómo me quedó la separación. Le dejé la pulpa dentro de la cáscara, no era realmente necesario, pues es más rápido. Y las semillas sí las separé y me quedó esto de pulpa, realmente quedó muy poco. Entonces lo que vamos a hacer seguidamente es licuar las cáscaras, la pulpa y el jugo de limón. Bueno, el siguiente paso de la preparación es poner a fuego lo que acabamos de licuar. Este fue el resultado. Entonces vamos a agregar el azúcar o la panela, lo que ustedes prefieran. Revolvemos un poco. Y le prendemos a fuego alto, inicialmente, aproximadamente 10 minuticos. Esto tiene que reducir mucho y además tiene que cambiar de color, tiene que quedar de un rojo intenso y brillante. Pero entonces para eso necesitamos paciencia y tiempo y más paciencia, pero vamos a obtener un resultado delicioso. Listo, entonces acá vamos a dejar que reduzca. Lo pueden dejar destapado un ratico mientras reduce. Y recuerden, no lo vayan a cocinar totalmente en fuego alto porque no va a tomar la consistencia que es y se les puede quemar. Bueno, por el momento quedamos así y luego pasamos a ver el resultado final. Después de dos horas de revolver y revolver y mucho revolver con cuchara de palo para que no se pegara, ya el punto lo obtuvimos para hacer el bocadillo. Entonces la idea es que no se pegue nada en los bordes y que cuando usted traza una raya no se junta. Entonces ese es el punto del bocadillo. Entonces lo que debemos hacer es ya envasarlo en el recipiente que queramos, preferiblemente un recipiente de vidrio o de metal que resista calor. Yo tengo este recipiente y es el que voy a utilizar. Ponemos papel film para que no se pegue y para que podamos envolverlo y esto se debe dejar durante 12 horas aproximadamente para que se forme la barra. Lo dejé toda la noche por fuera de la nevera y esta mañana lo tuve varias horas, 4 o 5 horas dentro de la nevera para que tome la mejor consistencia. Y aquí tenemos nuestra barrita de bocadillo. Vamos a probarlo, creo que quedó delicioso. Espero que se animen a hacerlo, lo disfruten muchísimo y nos vemos luego para más recetas.